¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Estoy ya metido en el juego porque quería probar, porque he tenido que actualizar Windows y cuando actualizo Windows siempre se lía parda. Pero hoy parece que va hasta mejor. Es un truco, algo hay detrás de alguna esquina esperando para... planeando mi perdición. Algo ha tenido que estropearse. Pero Spyro... Spyro, perdón, queriéndolo decir mal, lo he dicho mal. Quiero decir bien. Porque lo quería decir bien, sin embargo lo he dicho mal porque me quería forzar para decirlo bien. Porque se dice Spyro. Copón. ¿Por dónde me quedé? Porque he tenido un par de días sin live stream. O solo uno. Suficiente tiempo para que se me olviden las cosas. Vale, me falta... Ah, técnicamente no he abierto esa puerta. Me falta ese nivel y el siguiente nivel. Hoy el live stream va a ser muy cortito. Tengo una hora nada más. Así que perderé el tiempo muchísimo porque terminar dos mundos a lo mejor es un buen sitio para cortar. Sí, me gusta. Me gusta que calla. Aunque luego lo tuve que cambiar en el combate contra el jefe. Si tengo que cambiar el control de cámara ya lo cambiaré. Que haré los dos niveles y en ese nivel tenía algo que hacer. Algo importante. Atrapar al pollo marchoso. Eso no puedo esperar para hacerlo. Abramos el mundo este aunque ya lo abrimos el último día. Albergue. ¿Sabes qué molaría? Un nivel que fuera como en un sitio cerrado. Como en un hotel o una posada o algo así. Que sea en interior. O algo así rollo terror. Porque sí, así sin venir a cuento. Ya que cada mundo tiene su estética y su temática. No sé, se me acaba de ocurrir porque sí, que a lo mejor lo hacen. Y el mundo de volar. Mierda. Puede haber mundos de volar. Si me da tiempo... Ya digo, tengo muy poco tiempo hoy. Si me da tiempo... Hombre, si vemos el siguiente mundo... Pues estaría bien. ¡Ey! ¡Llaves! Han vuelto en el 2. No había llaves. No las echaba nada de menos. Pero bueno, habrá que buscar alguna llave. Uy, deja. El gorrino es para mí. Buen trabajo, Pumba. Y no sé qué estaba diciendo. Ok. 406 huevos. Ok. Como siempre. O eres el enemigo grande de este nivel... O eres un personaje que me vas a dar una misión para hacer. Eres un enemigo. Eso tiene pinta de tener bastante rango. Ojalá fuera un NPC. Quería... Poder hablar con el rinoceronte Jones este. Buenas... Que se cuece por aquí. ¿Cuál es el rollo de este nivel? Coño, un huevo. Hasta que no se enteran. Tienes que darle vueltas. Que si veo que sobra tiempo y podemos empezar el siguiente mundo... Porque como ya digo, el level 100 hoy va a ser cortico. Empezamos el siguiente mundo. Y por empezar quiero decir buscar el mundo de volar. Y a lo mejor conseguir las gemas en el propio mapa del mundo. Y por aquí me he dejado ya unas cuantas. Así que eso. Que... 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 Espiro. Y esas cosas. Espiro es bueno. Y... Lo es. Espiro honestamente me ha sorprendido... Gratamente. Porque la primera impresión del juego... Sobre todo en el primero. Es como... Esto es un juego así sencillo. Sin mucho que ofrecer. ¿Me lo estás explicando ahora de verdad? ¿No es una broma? Ok. Lo que tú digas. Pero... Era una putada, macho. Porque en la época de la Play 1... Como no tuve para Play 1... Yo tuve las Nintendo 64. Que también tenía buenos juegos. Pero es como... Ves solamente una parte del... De la imagen, digamos. Solamente experimentas una de las dos... Consolas. Y digo... Ah, no puede ser que... Espiro y Crash. Crash en realidad sí que lo había jugado ya. Pero el Espiro nada en absoluto. Que puedan estar al nivel del Mario 64... Y cosas así, pues... No sé yo qué decirte. Porque... Con Mario 64 no rivaliza. Pero con Banjo-Kazooie y Donkey Kong 64... Sí. De hecho, más que Banjo-Kazooie... No sé. Pero ha envejecido mejor. Que... También esto es una remasterización. Pero aún así. He visto el original. Tampoco hay tanta, tanta diferencia en las mecánicas... Principales del juego. Ha envejecido mejor que Donkey Kong 64, sin duda. Porque lo volví a jugar y dije... Joder, macho. No recordaba que fuera tan tedioso... Este juego. Y lo recordaba que tuviera más personalidad... Pero era mentira. Toma este huevo. Lo daban como regalo en el albergue Tiki anoche. Y sin embargo, tengo que buscar yo todos a casco porro. Pero bueno. Pero... Si solo jugaste a una de las dos consolas originalmente. A la Play 1 o la Nintendo 64. Merece la pena irse al otro bando para ver lo que había. Porque yo, Spiro, me lo pensaba que era más... Por decirlo de cierta forma, aunque no realmente se aplica a ñoño. Pensaba que era algo más ñoño. Pensaba que sería el tintín de los videojuegos. Y no. Tiene cosas que es como si... El principio es como... Muy... Ah, mierda. Esto era para volver al principio. Vaya. Yo que pensaba que estaba llegando a algún sitio guay por haberme ido volando por ahí. Pero... Sobre todo en el Spiro 2. En el Spiro 2 me gusta mucho como han nivelado el juego. Tiene mucho que ofrecer. Y... Crash... Los Spiro originales envejecieron mejor que Crash, curiosamente. Sí. Pero Crash también tiene más carisma. El problema es que Crash... Era difícil de cojones. Y sigue siéndolo. Este, aunque no es tan fácil como pensaba en un primer momento, es más accesible. Crash... Lo único que aquí te pueden esconder las cosas son sitios un poco remotos. Pero Crash es un plataformas, esto es más exploración. No es realmente el mismo mismo género. Pero es que Crash te mete una... ¿Qué cojones es ese tío? Un momento. Tenemos un Sargento Pájaro interesante. Eso me gusta. Eso... Lástima que es un nuevo aliado que voy a tener que buscar. Voy a tener que disparar a cosas. Bueno, veamos lo inevitable. Me he dejado 20 gemas ahí, ¿será posible? O 10. No, eran 20. Pero que... No sé. Pensaba que por haberme saltado Spiro y todo eso no me perdía realmente gran cosa. Pero... Están chulos, joder, macho. Dejad de esconder... En todos los recovecos la cerámica. Y la llave... Si te quemas... Son gajes del oficio. Ay, mierda. Volver va a ser lo complicado. Creo que este no es el camino. O tal vez sí. Bien. Todo ha salido a la primera. Fantásticamente bien. Vamos a no morirnos. Pero... Crash era mucho más complicado. Era, vamos... Que te pegaron una paliza y te robaban la cartera. O sea, como te despistaras. Había que ser hiperpreciso. En todo momento. Aquí, mira, además. Me recuperan la vida gratis. Que... No sé qué mierda se está diciendo. Alguna tontería. Pero que tengo que hablar con el ricachón de los huevos. Ya no puedo retrasarlo más. Ni aunque quiera. Y honestamente quiero. Porque odio al ricachón. Me roba los cuartos. Había visto que se rumorea un Crash nuevo. Y una película. Lo de la película... No, bueno. Lo del Crash nuevo rumoreado también lo... Lo había oído. Sobre todo por la más... Que hay imágenes de una máscara nueva. Y no sé qué historia, pero... Ya hablaremos de ello. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad me han pagado para que vigile su escondite. Pero da igual. Te dejaré pasar para que los atrapes por... Un módico precio. Y que tengas suerte para atrapar a los ladrones de huevos. Ah, es un portal de estos. No me termina de convencer que entremos en portales oscuros y malignos. Primero porque es un portal oscuro y malignos. Y también porque... Se vuelve todo un poquito más inconexo. Molaba más que las cosas estuvieran integradas en el mismo entorno. En torno. Pero bueno. Que de repente meter el transportes... Me está fastidiando mi inmersión. ¡Mi inmersión! No sé cómo puede funcionar una película de Crash siendo un personaje tan simplón. Pueden hacer como con la película de Sonic. Convertirlo en un mono de forma extraña. Y entonces se volverá más interesante. Sin duda. Dragón, huevos, bla bla bla. Personaje sospechoso. Sí, no te estaba prestando ninguna. ¡Oh, no! Ladrón de huevos. No lo había asociado todavía con ese estúpido personaje. ¿Qué eres siquiera? Ah, no más que fastidiar ese tío. Qué mal me cae. Y en PlayStation 1 tardaba en entrar a estos portales. Ah, eso además te corta más el rollo. Qué lástima. Aquí por lo menos los tiempos de carga son inexistentes. También estoy en PC. Que no es lo mismo que estar en consola. Esto es algo. Esto es 100% algo. Algo que esperaba necesitar algún poder especial para abrir. No que fuera eso sin más. Y no hubiera realmente nada escondido. Un bicho para el Sparks. Y aún me quedan la mitad prácticamente de las gemas. Esperaba que hubiera descubierto algo realmente interesante. Pero mando un estúpido punto de habilidad que no sirve para nada. Esta mecánica ha vuelto también. No. No tengo supervelocidad. Pensaba que la mecánica de las cuestas para la supervelocidad había vuelto. Y que no haya vuelto es casi mejor. Porque así no nos tenemos que volver a enfrentar a un... Un segundo. A una cosa como la de los árboles. Las copas de los árboles sea mejor que no se repita. Para el bien de todos. Ahora. No veo que esté ganando realmente terreno a este tío. Pero. Nada. Bueno. Puede que un poco. Intento hacer las curvas cerradas. Pero. Pero vamos a tener que dar varias vueltas. No sé si no sea un efecto óptico. No. Definitivamente le estoy ganando terreno. Muy. Muy poco a poco. Y cada vez que hago el salto. A lo mejor sin saltar. Aterrizo más rápido. Yo también. Macho. Hay que hacer las curvas. Óptimas. ¿Eh? O no le pillas. Esta vez no pienso saltar. Vale. Mejor. Todo sencillo. Sencillo no es. Moira. Hemos unido a las minas de Moira. No. Era Moria. Moira. Qué mal da. Ahí va otro. Es muy rápido. Ah. Gracias. Gracias. Pero entonces vamos a tener que hacer lo que me temía que teníamos que hacer. Correr rápido por el circuito. Sí. Pues te van a dar un rato por culo. Quiero buscar las gemas. Ah. Super embestida. Sí que son paneles de super embestida. Eh. Pero no voy a por ti. Voy a romper cosas. Sobre todo el cofre de metal que se me ha olvidado que existía y voy a tener que bajar a por él de nuevo. Enseguida vuelvo a ir a por ti. Pensaba que necesitaría la super embestida para abrir aquí que hubiera sido lo suyo pero no hacía falta. Esto tiene pinta de que me va a dar muchísimo asco pillar al tío ese de rojo. Porque controlo muy bien las embestidas. Así que estoy poniendo excusas para no enfrentarme a él. Y aún me quedan un puñado de gemas. Un segundo. Mejor. No suficientemente mejor. Cualquier... No parecía muy grande este nivel. Que me he perdido. Tú so ven pa' acá. Uh. Uh. Cuidado. 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 Que no controlo. Y... Me he pasado. Ya volverá. No va a volver. Empecemos de nuevo. A ver si lo adivino. Se ha ido marcha atrás por haberle adelantado. ¿A que sí? Ups. Por aquí no es. Eh. ¡Oh! Te maldigo. Lo he vuelto a adelantar. Al detectar que voy delante va hacia atrás. ¡No! La piedra. Corre. Pero tampoco tanto. No te vayas a volver a pasar. Eh. Ese... Ese salto... Es traicionero. Porque gira sin visibilidad. Tienen que poner una señal, macho. De gira aquí. Ahora sí. Vale. Eso es Kermit. La rana es... La rana Gustavo. Dejar de poner nombres raros a la gente. Interesante. Interesante. Ya no me dice nada. ¿Algún nuevo super rival que enfrentarme? Perdón. Botón equivocado. Deberían estar entre rejas. Deberías hacer algo para... ¿No? Para que se cumpla la ley. Vale. Me he dejado algo. ¿Pero el qué? Ajá. ¿Bicho? No quiero que esto sea una situación como la del otro día. Detéctame las gemas. Bien, eh. Vale. Aquí creo que ya no queda ninguna. ¿Verdad? ¿Verdad? Entre comillas. Ah, claro. Si es que me falta medio nivel por hacer. Porque no tengo al super amigo este. Estúpido sargento pájaro. Todavía no estoy seguro en qué bando estamos entre la guerra entre los pájaros y los gusanos. Pero supongo que lo acabaremos descubriendo en breve cuando reclutemos al pájaro. Por lo demás, creo que este nivel ha dado todo de sí. Hasta que no tenga al pájaro, no puedo hacer nada. Esperaba completar este mundo, pero cuando te tienes que dejar un nivel a medio ya no está completado de verdad. Es mentira. Y me sienta mal. ¿Pero qué le vamos a hacer? Pues... A por el pollo. Ah, bueno. Y el nivel de Sparks. Había olvidado el nivel de Sparks. ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Estuviera cámara en primera persona. ¿Puedes ya usarlo? No. Oye, y no hay jefe en este mundo. Y en este mundo no parece que haya rastros de jefe. Aquí le hemos colgado como una longaniza ahora, espera. Ah, al bicho piedra. Sí, tiene sentido. Vamos a la playa. La verdad es que se echan de menos vídeos en los mundos, ¿a qué sí? No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pero cuando los tienes es como, joder, otro vídeo más, qué rollo. Pero tenían su aquel. Esto no es la playa. Me has engañado. Y no lo aprecio. Es un nivel submarino desgraciao. Eso no se hace. No. Se lo merecen por poner un nivel de agua en una partida que pone playa soleada. O algo así. ¿Cómo se dice que se llama? Ah, Costa Caracola. ¿Playa soleada era otra partida del nivel del segundo juego? No importa. El caso es que me habéis engañado. Esto no es la costa. Estamos debajo del agua. Eso, Costa Costa no es. La costa es el límite entre la tierra y el agua, donde todavía se puede pisar. No como aquí, que estamos submarinamente. ¿Tú eres amigo o enemigo? Ok, es enemigo. Dios, la cámara no sé dónde estoy en cada momento. Ok. Vale. ¿Quiero acercarme a los tentáculos? Pregunta. Vale. Por lo menos... Mejor de lo que esperaba. Ajá. Ajá, que vamos. No estaba nada disimulado. Pero me ha parecido haber una ruta alternativa más adelante. Eh, no. Era un enemigo. Ah, no. No, eso es el principio. Dios. ¿Cómo me desoriento? Esto es el submarino, al cual no puedo entrar, porque está esclafado. Aunque me gustaría, porque seguro que hay delicioso aire. Por suerte, los dragones no necesitan de eso, aparentemente. Eh, pasando. Continuamos para adelante sin mirar atrás. Ah, suelo. Tierra. Costa. Una piña gigante. ¿Ves? Así mejor. ¿Ves? Pato. Si quieres ver un resumen rápido de tu progreso en un mundo, pulsa guía para consultar la página de la guía del mundo en el que estás. No, gracias. Aunque ya lo he hecho varias veces. Ok. Concha igual a no fuego. Ah, mira. Los enemigos que lanzan barriles han vuelto. Vale, la piña tiene que ser algo especial. Y tenemos que mantener la vista alerta, porque sabemos que hay una gallina salvaje por aquí en alguna parte y quiero cazarla. Quiero comerme a esa gallina, igual que hice con el pato. No vale lanzarlos para arriba. No me lo esperaba y casi me lo jalo. Buenas. Mira, un huevo. Dios. No sé tampoco. Jason. ¿Cuántos huevos me faltarán? No te pongas a llorar. Estás debajo del agua. Es físicamente imposible que tus gotas se diferencien del resto. Como ya digo, estás rompiendo mi inmersión. Y eso no puede permitirse en un juego de dragones púrpura. Respirar está sobrevalorado, pues también es verdad, Copón. Son limitaciones que nos ponemos. Si creyéramos que no necesitamos respirar, no tendríamos... nadie podría detenernos. Cuidao, que no me espero que lo lances para arriba y que así me lo como todas las veces. Gallina, gallina, gallina. Alguien ve una deliciosa gallina. No, eso es otro pato. Hay una gallina camuflada en alguna parte y necesito saber dónde. ¡Pato! Joder, ¿por qué intento prenderle fuego a esto? Pues son bastante grandes y normalmente enemigo grande significa fuego. ¡Pato! ¿No secretos? Ok. ¡Au! ¡Qué golpe me he dado! ¡Quita ya! Aunque esperaba que me mataran, pero no te matan. Simplemente puedo lanzárselo a él. Recovecos para esconder gallinas. ¿Dónde estará? Necesito esa gallina para un estúpido punto que me da exactamente igual. ¡No! ¡No! Estúpidas paredes intocables. Vaya. Internet. Sigo teniendo internet, pero Twitch no opina lo mismo. No sé si está viendo, pero por lo menos el juego sigue en marcha, que ya es más que la otra vez. Pero esta vez no es culpa mía, lo puedo jurar. Se ve. Vale. Twitch, cuando estás empeñando, te pone una analítica, ¿sabes? De tu calidad de conexión a internet, ¿vale? Que es un gráfico de estos como los de urgencias, para ver los latidos y todo eso del corazón. Pues lo que quiero decir es que están en cefalograma plano, ahora mismo el gráfico ese según Twitch. Y eso nunca es buena señal, pero si se ve, se ve. ¿Sabes? ¿Quién soy yo? Para saber de verdad si esto está emitiendo o no. Hace falta. No, tú eres un pato también. Ah, mira, ha vuelto el gráfico. Gracias, gráfico. Pero esta vez creo que es culpa de Twitch. No, mía. Tengo pruebas. No, realmente no tengo pruebas, pero... Tenéis mi palabra. Palabra de niño, Jesús. Ay, mierda. Ah, mira, ahí tenemos que ir con la canguro. No me súper gusta cómo se maneja la canguro. Ya iré después, porque he visto nuevas dudas. Un momento. Ahí arriba hay cosas. ¿Y esto de aquí? Confuso es todo. ¿Por aquí es por dónde vine? ¿Por qué estaba cerrado? Y tú dejas de respawnear, pato. Puedes flotar para planear a mayor distancia. Solo tienes que pulsar acción al final del planeo. Gracias. Ya lo sabía. Pero no sé para qué quiero subir aquí. Excepto... No. 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 No llego. Au. A lo mejor desde ahí sí. Demasiado poco flotar. Para poder hacer el salto. Eso es. Hay que hacerlo al milimetrillo. Bien. ¿Ves? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Para seis gemas hemos tenido que hacer esto. Siento que no ha merecido la pena. Pero están escondiendo cositas. Y eso no me congratula. Espera. Me había parecido que alguna formación de esas de rocas tenía un agujero. Eso de ahí se ve como de otro color. De verdad que no hay nada ahí, ¿no? Es que parecería. Curioso. ¡Ay, Dios! El agua. Joder. Este nivel tiene demasiadas cosas. Ah, buenas. Paso de vosotros un millón. Pueden tener gemas. Espero que no, pero podrían. Tienen gemas. Pues creo que me saltó un soldado al principio del juego. Del nivel. Y eso es malo. Tu pulpo. ¿Qué tienes? Madre mía, ¿qué es este nivel? Estáos quietos ya. Mi plan ha funcionado. Al pulpo se le cayó la llave mientras me sacudía. Ya puedo liberar a mis amigos. De verdad, si no fuera por ti, ¿eh? Has hecho muchísimo. Pues eso está bien. Son muchas proteínas. Sobre todo si está el bebé dentro. Ahora sí. Pero aún tengo que volver a hacer lo de la canguro. Ojalá lo hubiera hecho antes. Espera, esto es el principio del mapa. Bien. Tú, te dejé sin matarte. Y tú, pato, ¿de dónde coño has salido? ¿Y dónde está mi gallina? Había un tío de estos por aquí con la pistolita y todo el rollo. Pero ya no lo veo. Creo que no lo maté. Este me ha dado gema. Con eso me vale. Seguro que casi vale. Creo que no me deja nadie. Vamos a matar a la gente que me falta por aquí. A coger las gemas que me faltan. Hacer lo de la... Se me ha olvidado el nombre. Voy a decir Seila. Me quiere sonar Seila. Tenía una S el nombre. Posiblemente. Sí que hay recovecos, sí. ¿Dónde estoy? He dado una vuelta en círculo, ¿no? Vale. Es confuso. Todo esto. ¿Cómo vamos? Un, dos, cuatro, ocho. ¿Cuántas cosas desperdigas por ahí? Me voy a dejar algo seguro. Y otro portal maligno. Voy a hacer lo de la canguro y luego me meteré al agua. Porque va a ser un minijuego acuático, ¿sabes? Y eso me suele dar alergia. Vengo a por falsas promesas. Mañana el live stream se va más largo ya que hoy va a ser más corto. Y definitivamente lo cumpliré. Podéis contar conmigo. ¿Cuándo os he mentido yo? Pues eso, vamos a hacerlo de... Mira, se era Seila. Las bocas están intentando derribar una fortaleza, Reynok. Voy a ir a echarles un pie. Me encanta el olor a Reynok chamuscado por la mañana. Tú no prendes fuego a las cosas. De eso me encargo yo. Y este plataformero tampoco lo veo tan complicado. También me podía encargar yo. Es que no sabes correr. Si no tengo nada en contra de manejarte. Excepto que no me gusta manejarte. ¿Puedo pegarle una patada a las bombas? Cámbiame la opinión sobre ti. No puedo. No es un buen primer paso. Pero es que eres muy lenta. Au. ¿Poca? No, quiero pegarle. Te he prestado muchísima atención a lo que me has dicho. Solo estoy viendo cosas sin romper. Y quería romperlas, por cierto. Ay, mierda, hay límite de tiempo. No, pato. ¿Por qué unas tiran los símbolos de un rey nocerán? Esto es más un minijuego del Mario Party que... Au, no vale. Y una misión, pero vale. Que de estos había en los primeros un montón de romper un montón de... De cajas. Tienen gemas, además. No sabré apuntarte a la puñetera cabeza. Quería matarte a ti antes de matarla al otro. Para que no me pegaras. Pero la culá esta no la sé apuntar. Me va a dar el tiempo justito. Sí, eso. Creo que tengo un plan. Si lo hago aquí... A lo mejor mato a lo que tiene a los lados. Tal, hazlo rápido que no tengo tiempo. Muere. Por los pelos. Efectivo. ¡Qué alegría! ¡Hijo de perra! Ha sido una misión suicida con un objeto valioso que necesito, cabrón. Haberme lo dado primero que yo te lo guardo. Y así no te echábamos nadie de menos si resulta que te morías. Porque tu voz es demasiado aguda para permitirte vivir las cosas como son. ¡Corre! Me he dejado cristales. Tiene que haber alguna forma de que vaya más rápido. Pero si la hay no la conozco. ¿Algún botón de correr? ¿Algún secreto milenario que no me hayas contado? ¡Pato! 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 ¿Y dónde está la gallina? Tres, cuatro, tres... Tiene buena pinta... ¡Ay! Menos mal que esto se ha roto automáticamente porque se me había olvidado romperlo la primera vez. No sabía que podían tener regalos. Bucear... No, ¿eh? Bueno. No se puede tener todo. Velocidad. Y bucear. O sea, no se puede tener nada en tu caso. En lo que viene siendo velocidad, daño y agresión... Eh... E iniciativa. Te voy a dar pocos puntos, me parece. Seila. Pero... Pronto tendremos un capitán pato o no sé qué movidas. Que por cierto, vamos a seguir matando patos. Que a lo mejor tiene mejores poderes. ¡Ajá! Había olvidado que la superficie era una cosa que existía y otro portal más. Este es el mundo de los portales. Vamos a hacer el debajo del agua primero. Cuanto antes nos lo quitemos de encima mejor. Te dejas un huevo con Seila. ¿Qué? Eh... Luego vuelvo. Es que ya estoy aquí. Huevo de dragón guardado para ti. Pero al final lo usé para probar nuestro super mega túnel ultra fluido. La buena noticia es que llegó al final del túnel sin un rasguño. La mala es que ahora no hay forma de sacarlo. Maldigo a todos. El túnel está lleno de rinox y de minas flotantes. Tendrás que derrotar a todos los rinox del túnel si quieres recuperar el huevo. Tengo una idea. ¿Por qué no te tiro a ti por el túnel? ¿Qué estás tocando los huevos ajenos? Por Dios. Esto va automático. Uh, va automático. He intentado dispararle fuego y no he podido. Suerte que estaba en su camino. Pero no sé por qué mi primera reacción fue dispararle fuego bajo el agua. ¡Mina! Tú te callas. Cago en su abuela. Es que esto se maneja estupendamente como habrás podido ver, bicho. Podría sonar como un patito de goma por lo menos, desgraciado, para que me quite las frustraciones pegándote. Pero es que esto gira de aquella manera. Lo he pasado por dentro. No sabía que podía pasarlo por dentro siquiera. Pero sí, son un poco tocahuevos. Todas las especies del mundo este, macho. Con lo bien que estábamos durmiendo la mona en la cosa esa de los dragones. Le echaré la culpa al cazador. Parece una buena solución a los problemas. Tío, he pasado por el lado. Esto empieza a ser niveles Crash Bandicoot de detección de dónde estoy y dónde no estoy. La culpa la tiene el juego, básicamente es lo que quiero decir. Por lo menos las puertas se abren aunque estoy jugando a 60 FPS. Que eso es una cosa que en el primero no pasaba. Uf, eso ha estado cerca, casi no le doy. No pongáis eso así, cabrones. ¿Puedo hacerte una pregunta de qué cojones estás hablando? Y dame el huevo. Buen chico. Ahora ataca a la foca. Las focas, maldigo a todas. Y ahora vamos a hacer el nivel de arriba y ya volveré con Seila luego si eso... Todo esto está demasiado cerca y esto parece que está seco. Quiero hacer cosas en seco. El Rhinoc Bluto nos ha retado a una batalla naval entre nuestra lancha y su submarino escualo nuclear. Si ganamos, conseguiremos un huevo de dragón. Si perdemos, tendremos que trabajar en la cocina durante un mes. Uh, ¿puedo perder a bosta? La última vez que había focas trabajando en cocinas en Manhattan tampoco se ha llevado la cosa demasiado bien. ¿Quieres enfrentarte? ¿Puedo elegir? Y además tengo que dispararle a un submarino nuclear. ¿No crees que va a haber un accidente? A mí me quedan siete años de trabajo forzado en la cocina y no quiero ganarme otro mes más. Ah, y me sacan sin más. Era broma. Bueno, no, realmente no quiero hacerlo, pero... No tengo más opción. Primero, no puedes decir recuerda si es un dato nuevo. Acelera y disparar. Venga, vamos a disparar una cosa nuclear, que es lo peor que puede pasar. Ah, esto no va automático. ¡Yuu! ¿Puedo salir de aquí en algún momento para coger deliciosas gemas? No. Lame la gema, espiro. ¿Cómo se ha...? ¡Párale! Se ha movido. Me he quedado sin munición. ¡Hola! ¿Puedo...? Oye, tú, que esto no tiene más balas. O torpedos. O lo que sea. ¡Sácame de aquí! Ah, hay cajas que me dan torpedos. Vale, sigue sin solucionar mi problema con esta gema. Que la quiero porque es gemas y las necesito todas. ¡Bicho, cógela! ¡Está ahí! Volveré a por ellas, supongo. O espero. ¡Au! Es un jefe. ¡No! ¡No, no, 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 no! No, no, los controles dependen de hacia dónde estás mirando. O no puedo cambiar eso. Ya no te digo cambiar la cámara activa y todo eso, pero es que cada vez que lo doy a la izquierda... En lugar de tener controles de submarino o de tanque, en los típicos videojuegos tiene controles dependientes de la cámara, lo cual es muy raro. Me encanta que lo estés controlando con la mente, Spiro, y que no estés absolutamente nada preocupado por lo que está ocurriendo a tu alrededor. Como si tal cosa oye. Es un tiburón gigante de metal persiguiente, pero está aquí... No está ni tocando la... Mira, la palanca se mueve. Pero Spiro no está con las manos de encima ni a ninguna parte, vamos. ¡Uy! Es una extensión de mi cuerpo. ¿El original era más rápido el tiburón? Sí, el tiburón no es el problema. El problema es que no puedo coger las gemas y me estreso. ¡Au! A lo mejor este jefe era más complicado en el original, no sé. Estoy un poco yendo a mi rollo. Así descarado. Totalmente, al puedo disparar más rápido. He estado disparando siempre de una vez en una vez. Vale, eso a lo mejor no ha sido lo más inteligente, acercarme a que me muerda. Tenía para aprovechar ahí muchísimo, ¿a que sí? Y no lo hice. Los controles son cacota. Muere. Vale. Me pudo el ansia. Esta es la buena. Bla, 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 sí. ¿Me ha explicado cómo coger las gemas? Porque usualmente en los teletransportes estos no se puede ir a pie. ¡Ah, controles! ¡No, no! No quiero ir a la izquierda, quiero corregir mi posición Y se me hace extraño Tengo límite de misiles, porque podría acumular Y lanzarse los dos de una Bien cogido No está haciendo el vacío, me voy a cenar, sí ¿Cómo se llama eso? Lo de hacer una raid, que en español no se tiene nombre distinto en el chat Pero... Oye, eso han sido dos golpes De una, y es trampa Pero estoy preocupándome por vivir Porque me persigue un tiburón robótico Y vosotros no tenéis ese problema, ¿a qué no? Pues ya está Además, ¿incursión? Sí, ¿por qué no? Nos han invadido, maldita sea Ah, él también tiene que coger cosas para... Vale, ir hacia él no va a ser la mejor de las ideas Pero es que los misiles tampoco me quieren bien Nos invaden los unos malditos unos Oye, y mis gafas de sol, ahora que lo pienso Ya sabía yo que había algo raro en toda esta situación He perdido las gafas Joder, qué mal apunto Que no muerdas Algún día te atraparé Pero es que estoy apuntando súper bien Y estoy también a mi rollo otra vez Levanta el hocico, bicho Campear Como un campe... No me da cuenta del misil que me ha tirado él a mí O torpedo Lo mismo me da Esta es la buena ¿Puedo cambiar los controles en esta movida, tío? Porque... Me dan un poco de cosa Vamos a acumular Y esta vez sí que lo voy a hacer en serio Sin definitivamente despistarme En cualquier momento ¿Para qué subes si vas a volver a bajar en un segundo? Eh, mírame Salpa, comerme Gracias Cancela, cancela, bicho ¿Qué haces mirando la cámara? Y lo del doble golpe... Me lo tomo como algo personal No es la primera vez que me lo hace Maldita sea No es un nivel tan difícil Pero que me pegue dos veces porque sí Que no consigo... ¿Cuándo me ha dado la... Esto es muy raro Pero me golpea Se queda como parado Entonces me golpea otra vez Porque yo no podía acelerar Que es una conspiración todo esto Es lo que te quiero decir Oye, muérete por favor Creo que hay fuerzas aquí involucradas Que no entendemos Vale, puedo dispararle Antes de que se lo pueda... Antes de que se lo pueda... De que pueda meterse bajo el suelo O sea, el agua incluso Eso es bueno No, cojas cosicas Que no me gusta tener que esquivar yo los torpedos Que usualmente no los esquivo Vale, ahora va a disparar Quitémonos del medio ¿Tiene que coger tres antes de disparar? ¿Es posible? Déjame un poquito de distancia Y ya te disparo De hecho, déjame coger más cosas de disparar Tengo que disparar sin acercarme a él, además Sería una idea Pero ahora ya sí que con la vida que le queda No creo que la vaya a fastidiar Tanto, 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 tanto Ostras, es la primera vez que Bluto pierde Los dragones tenéis mucho talento Espero que este huevo haya valido la pena Sí, tengo mucho talento Puedo manejarlo con la mente No bien, porque se controla como el culo Pero sin usar las manos O lo que quiera ser que tengamos los dragones Vale, en este nivel sí que me dejan explorar Es no lo más normal Y sí que me falta un huevo Y tendré que cogerlo con Seila Porque las estúpidas focas Me estaban seguramente ocultando Información importante Y eso Me toca la moral bastante Hijos de perrilla De las cosas Por lo menos si consigo todas las gemas Algo es algo Solo este nivel ya se come el stream El otro nivel lo hemos hecho ya Pero está incompleto Porque me falta un aliado nuevo Que aún no he descubierto Y me estoy temiendo De que va a ser algo así Rollo Shooter en tercera persona O algo así Se llama general No sé cuántos O sea que habrá que disparar a cosas De por una parte bien Pero por otra Veamos que lo bien que lo implementan Porque las mecánicas de De Shooter que pusieron en Banjo Tui Que es más o menos de la época Eran regulares Solo Pero a ver que sale Vale bicho Me he dejado gemas en este nivel Porque no los consigo distinguir Con el resto de cosas Pues si me había dejado Si Hacía falta una amphora Para una gema roja Bicho cuéntame tus secretos Que me falta 21 ¿Estás seguro Sparks? Porque no es la primera vez Que me mientes a la cara Vamos a ver Sparks Vamos a llevarnos bien ¿Cómo que para allá? A ese nivel no podía haber nada Era todo bajo el agua Te voy a ignorar Por la salud de ambos Y voy a ir a hacerlo de Seila Y ya hablaremos Pero es que como estos giran Entre sí mismo Puede que las gemas No estén donde Pienso que me dice Que están Por aquí bicho Ay Todo este camino No lo recorrí Y este camino Son tres gemas Y una vida Bueno Algo es algo Yo hago lo que tú me digas Bicho Ahora como me engañes Vamos a tener un problema Ok Seguimos en el buen camino Supuestamente ¿A dónde Seila? Si tú lo dices Tengo que hacer Como que me lo creo Pero ya veremos ¿Qué me he dejado aquí? Bajo el agua No puede haber nada Porque no puedo bucear Con esta Había olvidado Que les encantan Poner cosas arriba Cuando estoy con la canguro Y ni siquiera mire Vaya por Dios No da mental Cuando estoy con la canguro Siempre va a haber Alguna alcoba De estas Para subirse Es que no falla Ahora sí El nivel está hecho Pues salgamos Y voy a tener que ir Cortando casi ya Como ya dije Este live Este va a tener que ser Muy Muy corto Y no he visto A la gallina Me habían prometido Una gallina En este nivel Y era mentira También Atrapa al pollo Marchoso De pijo Hay un pollo Aquí No he visto Nada más Que patos Y los patos Sabe todo el mundo Que no tienen marcha Hay algún pollo Secreto en este nivel Y eso me revienta Necesito Capturar Al pollo Y además Marchoso O sea que debe estar bailando O haciendo alguna tontería Y no lo estoy viendo A saber dónde andará La salida estaba por aquí ¿Verdad? Habrá un pollo No tengo tiempo Para buscar al pollo Me temo Pero Vamos a ver Si me dicen el Spark Si puedo hacer su misión Y si no Supongo que vamos Al siguiente mundo Porque me falta aliado No puedo completar A 100% Este Zona Cosa de Taka y niveles Tengo que llevarte Conmigo Y esto Del Sparks ¿Qué significa Más tarde? Específicame No pienso hablar contigo Pienso hablar con este Que es mucho mejor Este globo Te llevará al gran albergue Tiki Situado en el cielo Sube cuando estés listo ¿Ves? Así sí Vamos al siguiente mapa Del mundo ¿Y por qué hemos colgado Como longanizas A los aliados Si luego los hemos dejado En tierra? Yo no entender Escucha con atención A video Solo te lo preguntaré Una vez más ¿Por qué no te has deshecho De ese dragón infernal? Yo he intentado asustarlo Alteza Pero es que no tiene miedo De nada Son las gafas ¿No tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿Acaso no has aprendido Nada en estos años? Es un dragón ella La magia Toma un libro de hechizos Invoca a un monstruo Y elimínalo Oh jefes ¿Matarlo? Me da igual lo que hagas Mocosa inútil Deshazte ya de él Y no lo haces tú Porque Es más pequeño De lo que esperaba Quiero al sargento Como se llame Y tiene las orijicas Vale jefes Por lo menos Que en este primer mundo No había Y hacen falta más jefes Más jefes es más mejor El segundo mundo Es el mundo de la lava ¿No crees que ha habido Un salto un poco extremo? Que esto es el jefe Ya Digo no hay jefe En el primer mundo Si que hay jefe Si Y que quiere decir Esto de nosotros Puedo cambiar a la otra Cuando quiera No está por ahí La última vez Que luché con un aliado No fue nada bien La cosa Bueno Digo aliado Cuando quiero decir El cazador Es una pelea De embestidas Para tirarle a la lava No Me quería hacer el recorte Torero El cabrón De eso nada Buen Seila te llamaba No No El boloncho No Eso es trampa No hay defensa Contra el boloncho Por cierto ¿Qué es eso Que parece un cañón? Au Ahí en la distancia Cago en Todo el Sparks A tomar por culo De una No vale No vale Recortar Que hemos quedado No habrás visto Algo de alimento Ah mira que bien Sin tocar Bicho Sparks vuelve Ahora va a recortarme Si es que Eso es trampa Eso es trampa Pero enorme No vale Y si Desde arriba Tampoco puedo atacar Está usando chetos ¿Qué hago? ¿Qué? Dejes de hacer eso ¿Cómo coño consigo pegarle Antes de que lo haga? Usa el poder De la croqueta Mierda Se me olvidó Debería Eh Que conste Que la de antes No valía Que lo sepas Activa Tengo que parar Pero es que ahora Lo está haciendo Todas las veces Que no Deja de cambiar La posición No vas a llegar Nunca al borde Necesitamos Progresar En el combate Este De alguna manera La croqueta Mierda Que a lo mejor La croqueta Me permite cambiar De verdad La posición Más rápido Y seguirle llevando Al mismo rincón Mierda La croqueta Si que va a ser La solución De verdad Aunque no Cuando el fuego Antes no esquivabas Tanto ¿Cómo demonios Estás esquivando Tan rápido Ahora? Tú canguro Podrías hacer algo ¿No? Gánate las lentejas Oye Esta es la pelea Sin fin Esto no es normal Si salto Arramblando Le podré pillar En medio del salto Si no me acaba De arrinconar La mía En el fuego Parece que si espero Es la respuesta Esperar antes No No después No parar a medio Pero lo del fuego Había olvidado En la bola Activa Eso no es el barranco Eso es el barranco Gracias Vale Creo que tengo Un sistema El sistema Es cobrar ahora En cuanto vuelva A hacer esto No podré Engañarle Para que se tire Al fuego Cuando hace la bola Esquiva Fuego Venga Termina De una vez Gracias Pero es que Entonces Arrambla Entonces No gano Terreno No sé Qué hacer En este punto Porque él También empieza A cargar Entonces No lo empujo Nada Para ya Soy un dragón Tenía que ser inmune Al fuego Esto no vale Esta vez Si ha funcionado Menos mal Aunque no sé Si de verdad Lo he hecho bien Y si le tiro Está loco Me había quedado Ahí ya atascado En hacer El esquivo Y digo voy a comprometerme Juego Y mi fuego No le afecta A él Vale Ovejas Por favor Que le he cagado Muy mucho Porque nunca me acuerdo De que va a arrollar Vale Un experimento científico Mira Qué bonito Qué bonito es el borde No No viene al borde Ah Perdón Se me olvida Que tengo que arrollar Juego Algo nuevo Es el último toque ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? O el penúltimo Va por rondas Dos golpes Vale Controladísimo Siempre que me acuerde Que hace este ataque Y casi lo olvido Me cago en Muérete ya ¿Sabes que hubiera sido gracioso? Que te hubieras caído al fuego Directo Y tres Vale Mejor Mejor No sé por qué El primer golpe Ha sido el más difícil Aquí ahora Tenías un huevo Ha merecido la pena salvarte Yo creo que no Pues ahora sí que al segundo mundo Hemos tenido que hacer una pequeña pausa Para ir a orinar Pero ahora sí Al jardín del mediodía Vale Sí que hay jefes Por cada mundo Ahora Ya siento que hay una estructura Y eso es bueno Y me tengo que ir Pero ya Pero ya 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 Cuando llegue al mundo Y luego tendré que volver al primero Para ver Que es la misión del Sparks Y cuando consiga al Capitán Como se llame Para disparar Y eso Que me lo pedían El otro mundo Esto Sí que se parece Algo más A algo del Spiro ¿Ves? Esta Esta temática Ya lo reconozco más Como Spiro Ah Tú Has logrado sobrevivir Más de lo que pensabas Eso de la luz Que es el maestra que es el que hoy en día Y ya está En el himno que tiene que ir Eso de amigo Eso de amigo Te lo digo por tu propio bien No estarás a lo mejor Prejuzgando la situación Es un gorrón Que se nos ha acoplado Y o puede que O puede que no sea El malo auténtico De toda esta movida Usualmente, cada vez que llega un mundo nuevo Suelo explorarlo un poquito Pero esta vez No Eso es un objetivo para disparar Una vuelta rápida Ni siquiera voy a romper la mitad de las cosas Rápido ¡Oh, no! ¡Tú no! ¡Otra vez no! ¡Me cago en...! Fantana espeluznante Interesante Tú has conseguido llegar hasta aquí Si no te montaste en el globo Terraza de bambú Ok Poder aquí ya directamente Ya lo sé Luego seguro que lo leo el próximo día No te preocupes No sé para qué la necesito aquí Pero gracias ¡Uh, 36! Esto se parece al nivel de los robots Del segundo juego ¿Puedo escalar? Gracias a Dios ¡Uh! He saltado la animación sin querer Pero pocos niveles veo yo Otra cosa de Sparks Que seguro que no puedo usar aún No sé cuándo me darán la opción Pero imagino que cuando me den la opción una vez Podría hacerlo en todos los mundos Que hace un huevo aquí Lo he cogido sin querer Pero luego exploraré todo esto Seguro que hay algún nivel más que me he saltado De hecho Cumbre helada Vale Tengo que hacer la pregunta ya Ya que hoy vamos a sacar poco en claro Hay niveles de vuelo Y si las hay ¿Tienen algún nombre como rutas en el 2? Quiero saber reconocerlas en cuanto me encuentre con una Aunque sea un poco spoiler Hay niveles de vuelo ¿Tienen alguna nomenclatura especial? ¿Tienen algún nombre en concreto? Igual que en el 2 se llamaban ruta no sé cuántos Aquí se llaman ¿Alguna cosa ya? Ah ¡Eh! ¿Es el Capitán Pescanova? ¡Yujú! Pues espérate Vamos a liberar a este Ahora sí Pues porque Me has convencido Cuando has llegado a juegos artificiales Y tirar bombas Estás subiendo los precios Estoy sopesando los pros y los contras Pero porque me tengo que ir ya Que si no Porque voy a poder bombardear cosas Que si no Sargento Verde Doble 9-06-8 A sus órdenes señor Para eso tendrás que buscar al oficial al mando ¿Qué son esas cosas? Equipamiento militar muy puntero Las cantoetes de BX-9 Guay ¿Por qué no los usas para escapar? Buena pregunta Porque tengo muy poca munición La estaba reservando Para esto Buena idea también Dime ¿De dónde vienes? Creía que los dragones Estaban extinguidos Bueno Los rumores sobre la extinción Son un poco exagerados Solo queríamos estar tranquilos Pues si es tranquilidad lo que quieres Deberías alejarte de mi mundo un tiempo Voy a estar semanas Vale Al primer mundo al que vamos a venir Es a que quiero reventar cosas Y volver al primer mundo Y completarlo Pero sobre todo Reventar cosas Base del Sargento Verde A ver si es su auténtico nombre Es más Es Verde Con Y Así que es Sargento Beard Y a tomar por culo Hay que seguir las normas Establecidas de pronunciación De nombres en el despiro Así que se llama Beard Ala A tomar por saco Me piro Y algunas fases se llaman autopista Pues a ver si hay alguna autopista de esas aquí Del vuelo y eso Pero Que Tengo que irme ya Así que nos vemos Adiós Que es que tengo una cena Adiós 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 Ya hasta luego No me piro